En el marco del proyecto de transformación digital, la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, a través de las autoridades universitarias, inauguraron las instalaciones de administración académica y una moderna biblioteca de estantería abierta, que contará con espacios de trabajo colaborativo, espacios de lectura y computadoras para consulta bibliográfica digital. La UES pretende llevar esta transformación a todas las facultades.